¿Qué es la agonía en que entró el bipartidismo? En primer lugar, siento yo que es la primera vez en la historia contemporánea de Honduras, y de repente en toda la historia de Honduras, en que el Estado interviene directamente contra los partidos políticos tradicionales. Ya en el golpe de Estado del año 1972, los militares habían aparatado a los partidos políticos del ejercicio gubernamental, pero simplemente los apartaron, no tomaron ninguna medida en contra de ellos. Esta vez es diferente. Esta vez el Estado interviene al sistema político, al revés de lo que siempre históricamente ha sucedido, que son los partidos políticos los que diseñan, construyen, manipulan y utilizan el Estado. Esta vez como que se revertió el proceso, la tendencia, y ahora es el Estado con una cierta autonomía derivada del apoyo externo. Porque no es una autonomía del Estado ganada por la ciudadanía en la calle. Sí puede ser estimulada por alguna presión ciudadana, pero básicamente esa autonomía relativa que tiene el Estado con respecto a los partidos políticos, en este momento, es inspirada por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de darle prioridad al tema de la corrupción. Es que lo que no han entendido los políticos tradicionales hondureños es que la prioridad, el orden, la jerarquía de prioridades en la política norteamericana cambió. Cambió con la llegada del señor Donald Trump. Y ahora la migración es vista como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y de acuerdo al razonamiento del señor Trump, la migración se origina porque en estos países que producen migrantes no hay suficientes oportunidades de una vida mejor. La ausencia de oportunidades obedece a la corrupción reinante. Entonces, para detener la migración en la lógica norteamericana, hay que detener la corrupción. La corrupción es fuente de migración. La migración es fuente de riesgos y peligros para la seguridad nacional. Entonces, ahora, la corrupción y la seguridad están en el mismo orden jerárquico de importancia. Antes era sólo la seguridad. Ahora está también la corrupción en el mismo nivel. Eso es clave para entender los giros en la política norteamericana y el apoyo que los Estados Unidos le están dando a la MASI, a la UFESIC y, en general, al Ministerio Público Hondureño. Pero, entonces, quiere decir que vamos camino a que se destruyan estos dos partidos tradicionales para que salga un outsider. ¿Sería el propósito de los norteamericanos? No, no, precisamente porque está otro partido que es Libre. Libre es el partido mejor organizado de Honduras, así como lo oye. Es el único partido que tiene capacidad movilizadora en estos momentos, a diferencia de los demás. Y esto no es casual. Libre viene de una tradición organizativa de la izquierda sindical, que ha impregnado, para bien o para mal, las estructuras de Libre y sus estilos. Pero rivaliza con el estilo de caudillo que tiene Manuel Zelaya dentro del partido. Manuel Zelaya es una manifestación singular del liderazgo rural, del liderazgo tradicional hondureño. Es un partido nuevo, con un liderazgo viejo, con un liderazgo tradicional. Cuando logre democratizar totalmente su liderazgo, Libre va a ser un partido muy, pero muy serio, muy importante en el escenario nacional. Y no se puede ya diseñar coyunturas políticas en Honduras sin tomar en cuenta la oposición aglutinada en Libre. ¿No presenta una amenaza para los norteamericanos, Libre? Mientras Libre mantenga ese discurso un tanto trasnochado, que huele a un antiimperialismo gastado ya en el mundo global, mientras mantenga ese discurso, Libre no va a ser un aliado posible de los norteamericanos. Y seguramente los norteamericanos van a hacer todo lo posible y mucho pueden hacer para impedir que Libre llegue al ejercicio gubernamental. Ah, pues sin duda alguna deben estar muy sorprendidos, además de asustados, ¿no? Es decir, es la primera vez que les pasa esto. Algo para ellos inadmisible de todo punto de vista. Algo que era absolutamente inconcebible, digamos, el año pasado todavía. Pero esto es el resultado de un cambio en los énfasis de la política exterior norteamericana, y eso es lo que tienen que entender. Pero como están haciendo la vieja lectura, en la vieja lectura los gringos son aliados, protectores. Han protegido dictaduras, han protegido gobiernos corruptos, y de hecho siguen protegiendo un gobierno corrupto, como el que encabeza el señor Hernández. Es decir, los gringos están apostándole a los aliados dóciles, pero no a los aliados incómodos. Y un corrupto es un aliado incómodo. Y usted dice, ¿el Estado invadiendo a los partidos? El Estado interviniendo en las estructuras internas de los partidos, pero hay intervenciones y hay intervenciones de diferente tipo. Esta es una intervención punitiva, es decir, es una intervención de carácter legal que ataca directamente al corazón financiero del partido. Es decir, que le intervengan las casas, la sede, que los dirigentes de estos partidos no puedan entrar a sus oficinas. Están sellados los escritorios, que están secuestrados los documentos, los archivos. Esto era insólito, la verdad, era insólito. Entonces, preguntémonos, ¿por qué es esto posible hoy y no era posible ayer? Porque ha cambiado el énfasis de la política. ¿En el tiempo de Carilla y de Modesto Rodas esto no hubiese sido posible? No, jamás, jamás, porque ellos eran de los partidos tradicionales, más bien eran los jefes de los partidos. Ahora quienes los están interviniendo no son los políticos, son los fiscales, los operadores de justicia. Es la ley que está alcanzando, por fin, por fin, a esos personajes. ¿Pero con la voluntad de quien dirige en este momento la nación o está aislado de esto? Yo creo que no. Hay una discusión al respecto si Juan Orlando sabía o no sabía. Posiblemente sabía, pero no estaba en capacidad de impedirlo. Porque esto tiene... Fíjese bien que esto sucede un poco después de dos visitas muy extrañas de altos funcionarios norteamericanos. Vino el señor Trujillo, que es el representante de Estados Unidos en la OEA. Pero antes vino otro senador muy importante también. Ah, que se reunió con... Que se reunió con los jesuitas porque Juan Orlando no quería recibirlo, no quiso recibirlo. Bueno, esas dos visitas pueden ser el preámbulo de lo que estamos viendo ahora. Puede ser, es una hipótesis, no tengo evidencia de ello. ¿Y qué resultado puede ser? Ah, sí, sin duda alguna creo que vamos a... Hemos entrado ya en una fase de asombro permanente. Y lo más seguro es que vamos a ver nuevos acontecimientos. ¿Y qué va a pasar después de la intervención de ayer? Bueno, no es una buena pregunta. Vamos a ver cómo funciona el sistema legal hondureño. Si el sistema legal funciona para proteger a los corruptos y echar atrás las iniciativas legales del Ministerio Público, o si el esquema jurídico, la arquitectura jurídica de Honduras funciona a favor de la transparencia y en contra de los corruptos. Están dormidos los políticos y podrían accionar. Ya muchos dicen que hay que revertir lo que en el pasado hicieron. Sí, están en eso. Es decir, es que ellos prepararon la soga con la que los están amarrando. ¿Entienden? ¿De dónde pueden reaccionar los políticos? Desde diferentes escenarios. Pero hay uno que es el más importante, es el Congreso. Hoy la Fiscalía tiene en el Congreso su principal enemigo. ¿Y se irán a agarrar valor los diputados y enfrentar la embajada americana? Bueno, no les queda de otra. No les queda de otra. Ya ese es un problema más bien de hormonas y de neuronas, que no siempre son muy abundantes. Pero cuando quiere reaccionar el Congreso, hay un Twitter de la señora Fulton y retroceden. Imagínense a qué nivel hemos llegado. Hay un viejo principio que dice, no hay amo extranjero sin sirviente nacional. Es decir, el nivel de dominio, de intromisión, de intervencionismo grosero por parte de los Estados Unidos, solo es posible porque estos sinvergüenzas lo permiten. Les falta coraje, les falta valentía y les falta patriotismo real. De las crisis partidarias, siempre es importante, el tema es que hay un contexto de lucha anticorrupción. Y este contexto necesitamos avanzar, pero en aras de avanzar también podemos avanzar por caminos equivocados. Yo creo que el tema fundamental, es como lo planteábamos también con una amiga, el tema fundamental es combatir los corruptos. Y muchas veces hay un fantasma de combatir la corrupción, y ese fantasma son los escándalos. Y yo creo que realmente a quienes hay que ir a la médula, realmente, es a quienes han cometido los actos de corrupción. Y si alguien era responsable de dirigir el instituto, digamos, políticos, hay que ir a esas personas de manera directa. El riesgo, el gran riesgo es que, a futuro, ¿no?, porque en lo inmediato también, el gran riesgo es que, así como hoy se interviene al Partido Liberal y Nacional, sin la garantía de ir a fondo, el día de mañana puede irse contra cualquier otro actor, sea de cualquier tipo que sea, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿no?, realmente, ¿qué nos está pasando en la lucha de corrupción? Si realmente estamos avanzando y cuáles son los caminos correctos de avanzar. Ese, solo para eso, podría ser un diálogo totalmente aparte y probablemente serio y mucho más importante que lo que se está haciendo en este momento. Y una vez queda reflejado que aquí no hay institucionalidad. Yo creo que la idea de construir la institucionalidad está totalmente fracasada. Y entonces estamos echando mano a cualquier tipo de iniciativa y construyendo mucho de acciones paralelas, ¿no? Y yo creo que también esto se va a usar o se puede usar, este tipo de intervenciones del Estado también se pueden usar para profundizar las pugnas internas que ya existen en los partidos políticos. ¿Y esto, sabría quien dirige en este momento la nación, qué iba a suceder? Mire, yo creo que si usted conoce cómo ha funcionado Honduras, cómo ha funcionado el Estado, es muy difícil creer que un presidente esté totalmente al margen. Esto difícilmente, aunque lo maneje UFESIC, difícilmente lo desconoce Chinchilla. Y si lo conoce Chinchilla, difícilmente lo desconoce quien dirige el Ejecutivo, Juan Orlando Hernández. Yo creo que son parte de esas cosas que ante una carencia de visión de país y a dónde va el país, se permiten algunas cosas, no se permiten otras. Y ese es un interjuego, creo, a veces perverso, ¿no? Entre grupos que están allí, enquistados en diferentes partes. Pero efectivamente creo que refleja el fracaso de la institucionalidad. ¿Y esto es, como dice usted, más de lo mismo, más show o realmente se está combatiendo en la corrupción? Hay un riesgo, hay un riesgo, hay un riesgo. La pregunta es, ¿podemos tener más escándalos de corrupción visibles? La pregunta es si eso va a tener algún efecto de disuadir la corrupción. Yo creo que mientras estos escándalos no terminen en investigaciones mucho más profundas, serias y con capacidades institucionales, seguiremos en esto por largo rato. Guatemala es un buen ejemplo de cómo saltan y saltan escándalos de corrupción, a pesar de que nosotros a veces creemos que es que aquí no avanzamos porque no está la CICIC y que allá sí, pero realmente es un país que no termina. Es una cosa sin fondo el tema de la corrupción, que los escándalos nunca terminan, ¿no? ¿O será un plan estratégico bien diseñado por parte, en este caso, de Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos para deshacerse del bipartidismo y que ocurra lo que está pasando en Guatemala? El ejemplo que usted ha puesto, lanzar un Oxider como candidato presidencial. No sé, probablemente me costaría hacer una afirmación de ese tipo, pero lo que sí quisiera recalcar es que Honduras a mediano plazo se encamina a una destrucción del sistema de partidos políticos y lo que vamos a tener nosotros son personas surgidas de la nada y listas electorales que se convierten en presidentes o presidentas y que luego terminan como marionetas de poderes fácticos, sean estos poderes empresariales, poderes ilícitos o poderes externos. ¿Y todos los partidos? ¿Grandes? Bueno, es que yo creo que en política la destrucción del sistema de partidos, tarde o temprano, no solo afecta al adversario, como a veces se cree, termina afectando a todos los partidos políticos. ¿Podría ser afectado libre en el futuro? Podría afectar cualquier institucionalidad que esté reciente o nueva porque no puede usted tener una idea de un partido que solo compite con Oxider o solo compite con listas electorales. Al final termina carcomiendo todo el sistema de partidos.